Niños, niñas, que levante la mano ¿quién quiere ser músico? Yo. ¿Quién quiere ser bombera? Mi. ¿Y científica? Yo. Que levante la mano ¿quién quiere estudiar en la pública? Yo. Escuela Pública, tu primera opción. Solicitudes del 3 al 7 de febrero. Más información en el 948012012 y en prematricula.navarra.es. Nafarro Aco Goberno A. Gobierno de Navarra.